¡Suscríbete! Ahora pandas en talento de casa, pero ahora el Beto de los chingadazos tiene la batuta, ¿no? Yo en tres semanas me paro cinco y media de la mañana, güey, no tiene un problema. Vale. Pero me duermo una siesta a las tres. Me levanto a las cinco y media, pero me duermo de doce a las nueve. Me acuerdo mucho cuando veíamos el... ¿Eh? El docu de NoFX. Decían como, no mames, güey, no hemos tocado en cuatro meses, güey, y estamos a punto de tocar para un chingo de gente. Chale, güey, la vamos a pagar ahorita. No, no es cierto, ellos la van a pagar ahorita. Pues justo tal cual, güey. Katy y yo no hemos tocado juntos desde la primera semana de enero. Bueno, tuvimos el show ese de MTV. Entonces, este, no ensayamos para hoy, es un show de una hora. Siento que algo saldrá mal, pero lo repondremos en carisma. Puebla siempre nos va bien. Y está chido, hay canciones que nunca hemos tocado, güey. ¿Has tenido algún sold out en Puebla? Nunca, güey, son 500 personas, es un foro alísimo en Puebla, güey. No hicimos nada para lograrlo, güey. O sea, realmente se rifó el organizador. Entonces, me da un chingo de gusto. Tenemos que lograrlo ahora en Querétaro. ¿Por qué te gusta Panda allí? Es un estilo de vida. De solucionar, o sea, para que coman un gasto. ¿El tour? Síguenos dos manos, güey. Ok, estamos aquí en mi televisora. Se llama Puebla FM, pero ya la cambiamos a Longshot FM. Yo soy Longshot. Quiero darles el tour. Aquí, este, no pueden pasar. Sí, aquí es la oficina de acá. Como pueden ver, hay luchadores. Este es el departamento de Reyes de Beautiful. Les puse una oficina a mis carnales porque los estoy mucho. Aquí grabamos el yute. Aquí se grabó. Ahorita ya no utilizamos nada de este equipo obsoleto. Porque ya vamos para arriba. Pero lo dejamos como un museo. Si grabamos, descubro que sí llego. Pero la misma historia. Eh... Y aquí vamos a grabar el problema ahorita. Mi noticiero dando las mejores noticias de Puebla. Y es de mi amigo DJ Kat Stratton. Hola, hola. Qué buenos días, 3, 2, 1, 1. Porque está el RAVE? Tu compraste es? Se regalaron aquí de la tienda para representar. Si ves esto quiero decirte que ha sido alguien importante, te amo Estoy muy pinche emocionado de hoy wey no lo voy a ocultar, la neta me regalaron Una playera de chivas, si no le voy a chivas no va a ningún equipo realmente pero yo creo que hasta voy a tocar con la playera de chivas hoy De la pinche felicidad del show de hoy, ese hombre es el héroe de la noche This shit is real money Prudente wey Cuanto por rapar al cata la verga Cállate toco No me tuvo confianza, a huevo Que la fiesta avance a la gente y Puebla esta en fuego Me ama No me lo voy a tocar, me aburrí Lo siento Lo siento Un momento Un momento Dos de los siguientes juegos Soy adulto Un juego de artistas Esta es mi osmos Les juro que si llevo Un juego de fondos Más interés y me levanto viejo Buen mensaje Si me vas a interés Te dejó los de radio Numero de gente Que por mi haría suficiente Lo necesario Chaves, teléfono y cartera Buen show, ¿no? Verga, me faltó aire Creo que a todos Están muy pinches cerradas en este lugar Estuvo verguísima el show, pero no me faltan ahí Ojalá te vea mucho mejor de lo que te ha ido hasta hoy Gracias Es que siempre cuando te intervizan a ti No se había muerto ningún amigo Nada, güey, no sé de qué O sea, se murió mi abuela porque tenía 90 y tantos años También hay que entender, güey, que La vida llega hasta un punto, güey No, gracias No, man, esperiste mi celular Vete a la verga Vale, p***o, tengo un video ¿Quieres que le llegue a... No, perdón, don Guzmán Buen gran día, güey Ok, mañana toca Pachuca Despide el video Amigos, esto fue de todo por hoy Un aplauso en especial para Katy Guzmán Por perder mi celular y encontrarlo Mira lo que pasó, pasó Y ya se acabó el video, bye Dejas de bar Dejas de bar Quieras, díselo que has cracho Dile que te desmigas La foto, p***o Norte de tamal Norte de tamal acá, pues ya no tenían virote, güey Bueno, es que en mi rancho el virote, güey Exacto, muy Guadalajara, ¿no? Sí A nuestro bolillo, güey El virote es como el baguette, ¿no? El virote para mí es como el baguette, güey, es el largo Exacto, para mí también el virote es como el baguette Y el bolillo así es como el más ¿Te gusta el virote, güey? El largo El barato, traigo en mi bolsa la geometría completa Traigo cuadros, líneas Bien bajado Vamos a Pachuca de Juárez No sé si sea de Juárez Siempre todo es como de Juárez Vamos a Pachuca de Soto ¿Quién es Soto? Espero averiguarlo hoy ¿Qué nombré? ¿Tú estás Marías con lechera? No, sacas Ahí se robó el video de 50 Y ahora en tu depa se grabó el video de Fresa Sí, güey Si te vas a hacer un nuevo video, búscate otro depa Es idea que me quedé contigo, güey Que estaba en la de enfrente y que un vagabundo me atacó Es que pasé por acá porque Vicky me dijo Vivo así dando la vuelta Entonces ahí es exactamente donde está la moto O sea, estaba acostado a un vagabundo Y pues yo hice ruido y el güey como que se me quedó viendo feo Y yo así como que verga, verga, verga Ya vi el número de Vicky y corrí por ahí Y me mordió el vagabundo y me mordió el vagabundo Hombre, si no traes una katana no te puedes pegar así, güey Estaba poniendo fecha para que se te hiciera... Porfa Esto es lo que se pierden por pinches envidiosos, güey Yo les podría hacer unas estrellas de rock en un segundo con mi marcador No hay en Chapultepec, no hay en Chapultepec, güey ¿Cómo estás, Guzmán? Hola, muy bien, aquí documentando Hola Exacto, loco A ver el tanaje A ver, a ver No sé, me pasé de idiota Suerte, nos vemos al rato Hola, soy Goku Hola, me llamo Gastón y soy una botarga ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias Y esto es para mí Y ya, mi gordo interno grita dentro de mí ¿Quieres comprarme? ¿Se brinca la fila? Gracias Pachuca tiene amor Es lo más loco Ay, qué dije Hola, ¿verdad? Tiene un significado muy grande ¿Cómo se siente, güey? Increíble y real, güey La meta, es así Es surreal el perro, güey Güey, tenemos que armarnos unos playlists Super mamalones, güey Para las filas Anótalo en pendientes de la semana No, mamen, no Cómo batallo con estos tipos Ya con mi virgen Se que hace Cuántas pinches Me han dejado probados Quality, motherfucker DIY punks A la verga ¿Qué te vas a comprar, güey, gana? En el corazón Y esta Wow, wow, baby ¿Por qué lo vas a cancelar? Porque me pateó el caballo Tiene ojos de maldad El chile, yo no le voy a jugar Yo digo que eso no es un caballo No, es un centauro Es un centauro hermoso Muy bien Pero siempre sale mal esa rola No sé Nunca la hemos ensayado Siempre sale mal Pero siento que va a encantar Le vas a comprar Pero la ensalga bien Todo el amor al napo Todo el amor al napo No, no me estaba al danza Más, güey Más, velo Velo en los ojos No, dile que te bese Es un caballo Es un caballo Es un caballo ¿Cómo se va a llamar así? Pues hay una banda ¿Está bien? Hagan una banda que se llama Guzmán Guzmán Porque ya hay promoción Entonces Guzmán 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 Por esa cocaína ¿Qué estás insinuando? Que necesito regresar así a mis hábitos viejos O sea, no me voy a dar mis orígenes Están tratando de explicar Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Cerramos con esa ensalga No, no creo Creo que ya no quieres ser mi espíritu animal Creo que lo que quiere decir es que tenemos que tirar la toalla ¿Estás insinuando que la vida no es más que un sueño? Creo que sí Fuck yeah Tigre Tigre Creo que estamos en un trance muy raro, amigos Creo que esta madre no era salsa, güey Me gustaría, ¿eh? Cáes en el trono y cartera Yo soy el trono y cartera Todo el mundo en el trono y cartera Traes bien el trono y cartera Ámbra de sus labas escuchando Discos que nos van conmigo Amor a las tardes de De la colina Agárralo 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 pero la comida es toda deliciosa y el show fue la verga gracias a todos por venir, estamos en contact, game over